¡Suscríbete al canal! ¿Vosotros pensáis que puede quemar...? Oye, ¿dónde está enganchado? Ah, está detrás. ¿Que puede quemar esto? O sea, si yo hago así... Ah, bueno, por suerte ya está abierto. Vale, vamos a hacer las cosas bien. Se mueve por el maldito drift. Vale, una aquí. Esto aquí asado. Otro de estos aquí. Ahora falta el timón. Y el pumba. XD Pillamos esto. Lo ponemos aquí al lado mismo. ¿Podré pilotar? No, ¿verdad? ¿Dónde lo puedo poner? Aquí. Se nos va a ir de las manos en breves. Buah, menos mal, chaval. Pensé que se caía otra vez. Vale, pues ya estaría. Espero que no moleste el pollo este. Easy. Y seguramente no haya marcado algunos santuarios del cielo. Sería muy mío. Vale, se va a quedar la cosa en una docena. ¡Eh! ¿What? No es protección de Rauru. En serio. Hay que dar a la Diana con hielo, ¿no? Pues vale. Primero vamos a pillar... Hielo, supongo. Esto para reponer. Que no puede ser gratis. Ahora, pillo la plancha esta, supongo. Para que se deslice. Vale, esto hay que calcular, ¿no? Va a chocar, va a chocar, va a chocar, va a chocar. Easy. Y ya estaría, ¿no? Facilísimo. Y ya estaríaapo. Gracias por ver el video.